¿Tú qué pensabas que sin ti me moriría? Ya ves que nada me ha pasado y sigo igual Te quise mucho con el alma y no lo niego Pero ni modo, tú no me supiste amar Como un pendejo te anduve un tiempo rogando Tras de tus pasos hacia el fin del mundo fui Pero ha llegado una luz nueva a mi vida Y poco a poco creo que me olvidé de ti Te quise mucho con el alma y no lo niego Pero ni modo, tú no me supiste amar Como un pendejo te anduve un tiempo rogando Tras de tus pasos hacia el fin del mundo fui Pero ha llegado una luz nueva a mi vida Y poco a poco creo que me olvidé de ti